¿Cuál es la mejor cámara para iniciar en esto de YouTube? Hola amigos, de Chimula Yo inicié con otra cámara que no se encuentre aquí, pero la empeñé Vamos a hacer una broma en los baños ¿Qué pasa mi jefe? ¿Cómo está? ¿Bien? Chimiriwe ¿Chimiriwe? Chimiriwe Aquí va una gran inversión de años, te lo juro no es de ahorita, de hace un ratito, es de años Oh satán, una vez más mi señor Hay un dicho, para ser chimbón, primero necesitas ser bien, pero bien pendiente Amigos, 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 ¿cómo están? Espero se la estén pasando chido, chido one, chicles, bomba, altalcurnia, de jefes ¿Cuál es la mejor cámara para iniciar en esto de YouTube? Hay muchísimas cámaras en el mercado Con diferentes especificaciones, con diferentes propósitos Hoy te voy a ayudar con esa gran duda que tienes Te voy a mostrar con qué cámaras grabamos nosotros Ahorita estamos grabando con una Canon R6 Y también algo muy importante, que es el audio Yo creo que imagen y audio va de la mano Es un 50 y un 50% Hasta podría decir que el audio tiene mayor peso Hasta un 70-60% Imagínense, tener una grabación con este sonido Créanme que tu video va a salir feísimo, gacho, horrible, espantoso Y no solo el sonido, también influye varias cosas Que hoy mismo te las vamos a explicar Como la iluminación, configurar tu cámara, las marcas Hoy aprenderemos mucho, pero mucho de cámaras Yo no estudié comunicación Mucho menos algo relacionado con lo audiovisual Pero fui aprendiendo regándola Con muchos defectos Pero con muchas ganas de aprender Hay un dicho Para ser chingón Primero necesitas ser bien, pero bien pensativo Como les digo El audio es bien, pero bien, pero bien importante Vamos a iniciar con el micrófono RAW Creo que este es el micrófono más comercial Dentro de YouTube y dentro de medios audiovisuales Tienen un costo como de 1.600 pesos Es muy económico, es muy livianito Es el micrófono ideal Aparte de que es muy barato Es muy práctico Lo puedes cargar hasta en tu propia bolsa Y cuando bloqueas se escucha muy nítido la voz Aquí un ejemplo Y a mí me sucede a diario Desde ir a un supermercado Una tienda departamental Un Walmart Te empiecen a seguir los guardias de seguridad Ya si tú quieres subirle calidad a tus videos Y ya tengas una calidad excelente No aquí, sino acá de jefes Métele un Sennheiser Es un MKE400 Este su valor es de alrededor de 8.000 pesos Pero fíjense Es muy, pero muy chiquito A comparación de este No sé si se alcancen a ver Es más chiquito Un poquito más liviano El único problema Que este Tienes que ponerle su pila AAA No gasta batería de la cámara Y pues es más práctico, ¿no? Aparte tiene su antipop Muchos dicen Dicat, antipop Como ustedes le quieran decir Este tiene mayor calidad Este un poquito menos Pero su antipop es mucho mejor Ya si ustedes quieren Ya una producción Bien pasadota Pero pasadota de lanza Les voy a presentar Otro micrófono Bien práctico Y he grabado muchos videos con este Fíjense Tiene dos micrófonos Parece una UV De Vendetta Ese también es de pilas Y necesita dos pilas No una Sino dos pilas El único problema Es que no tiene antipop Es decir Que para exteriores No sirve para nada Ahorita con el viento Que hay en la Ciudad de México Sin duda alguna Te va a saturar tu video Es decir Que se va a escuchar así Entonces Vas a tener un video malo Es muy importante Los micrófonos Escuchenlo bien amigos Es muy importante Yo El consejo que les voy a dar Inicien con este micrófono Aparte de que es muy barato Es muy pero muy bueno Les va a servir para interiores Y exteriores A este que solo pegué Con un color Ok wey Miren Puedes quitarle el antipop Y si no tenemos este Se escucharía Como les digo así Y es que Los tres micrófonos Son muy buenos Tenemos aquí Cuatro micrófonos Uno Dos con el de solapa Que tengo aquí Que ahorita les voy a explicar Para que sirve Este que es de interiores Y este que es todo terreno Yo les recomiendo este Vale muy pero muy barato Mil cuatrocientos Mil seiscientos pesos Depende de donde ustedes lo compren Es de la marca Rove Es el video mic Así se le llama Entonces Se lo recomiendo Ya si ustedes están grabando Con la cámara lejos Como ahorita estamos grabando Les recomiendo este de solapa Que tenemos aquí Se conecta al teléfono Y es muy práctico Miren Estas son nuestras bebés Con estas grabamos los videos Aquí va una gran inversión De años Se los juro No es de ahorita De hace un ratito Es de años Yo inicié con otra cámara Que no se encuentra aquí Pero la empeñé Luego empecé Con una GoPro 3 Luego ya Le brinqué a esta Después Yo nunca he grabado Con el teléfono Solamente Cuando amerita Grabar de escondidas Y luego Pasamos a esta Que esta es una Handycam Y luego Por fin Tenemos La poderosa La jefota R6 Vamos a hablarles De las cámaras Empecemos con la más barata Tenemos una GoPro Black 7 Una cámara deportiva Escuchen bien Lo que estoy diciendo Que tenemos Una cámara deportiva ¿Por qué deportiva? Porque la podemos colocar En cualquier superficie En cualquier parte En tu carro En un casco Para bloguear En el pecho En la muñeca Es muy práctica Y es muy Pero muy pequeña Fíjense Ahora estoy grabando A Gio Y lo interesante De esto Es que tenemos Un lente Un grano angular Muchos le llaman Ojo de pez Tenemos una gran Visión de campo Fíjense Si nos acercamos Acá Nos va a deformar Nos va a poner Más narizones Pero si le dejamos Como que ya va cambiando Un poquito Muchos Muchos Cometen el error De que compran Una GoPro Y piensan Que va a tener Buen audio A esta cámara No se le puede Montar un micrófono Exterior Solo viene Con el micrófono Por default De la cámara Está chido Por la visión De campo Que tiene la GoPro Le resta Al micrófono No es muy bueno No sé si me estoy Escuchando A ver Cambiemos Estamos Blogueando En este momento Estamos Blogueando Estamos probando Su micrófono Y fíjense No es muy bueno A comparación De los micrófonos externos No te recomiendo La GoPro Para iniciar A bloguear Para nada Te la recomiendo Si tú quieres Grabar Cosas En el agua Corriendo En tu trabajo Esta es la cámara ideal Porque es muy práctica Y muy cómoda Y muy chiquita Que la puedes guardar Fácilmente En tu bolsa Para nada Pónganle Hay un tache Para bloquear Nada Ahora pasemos Con la PowerShot G7X Mark II Le tengo un buen Desentimiento Porque gracias a ella Nos ayudó Alcanzar El millón De suscriptores Y es muy barata Tiene un valor De 18 a 22 mil Pesos mexicanos Creo que El valor Costo Es muy bueno Es muy práctica Es muy pequeña Fíjense Vamos a empezar A bloguear Esta es la calidad Que tenemos Con la G7X Mark II El único detalle Que tiene Es el similar Al de la GoPro No se le puede conectar Un micrófono exterior Solamente El que trae En la cámara El lente que tiene Es un 836 Tiene un buen zoom Fíjense Estamos acá Haciéndole zoom Podemos grabar Ajá Esta es una De mis cámaras Favorita Ya que Tiene Su cámara Abatible Podrías fácilmente Bloguear El único detalle Es que no tiene Micrófono Ya si tú quieres Subirle de calidad La mayoría De blogueros Youtubers Personas que crean Contenido para internet Tienen La poderosa M50 Lo digo de una vez Esta es La mejor cámara Que he tenido En mi vida Se los juro Fíjense No luego de entrada Tiene pantalla Abatible Que tú la puedes mover Esto no es promoción Ni nada Estamos presentando La Sony Ojalá Canon Nos patrocinara Pero sin duda alguna Es la mejor cámara Tiene lente intercambiable Puedes jugar Con cualquier lente Que tú quieras Un angular Un macro Un micro Sin problema Y fíjense Aparte de que Tiene su pantalla Abatible Que creen Le puedes conectar Un micrófono Externo Y vamos a tener Esta calidad Tan impresionante Con esta Chulada de cámara Es muy Pero muy pequeña La batería Le dura bastante Es muy práctica Ahorita tenemos Un lente Un 11-22 Que es angular Que si tiene Una visión de campo Muy grande Fíjense Podemos tener Una entrevista Hasta con 3-4 personas Yo con esta Llegué a los 2 millones De suscriptores Mi favorita Por excelencia Miren Fíjense Puede caber En mi bolsa En ocasiones Yo para grabar Así desprevenidamente Pues me la metí Así Y así Fíjense Ni se ve tanto Es que siempre uso Shores Pero es muy Pero muy práctica La amo Pasemos A la mamá De las cámaras A mi tesoro A la dueña De mis quincenas A la R6 Esta es la mejor Cámara que yo tengo Esta es como Mi novia La trato muy Pero muy bonito Fíjense Esta tiene Lente intercambiable Puedes jugar Con el lente Que tú quieras El único detalle Que es muy costoso Te va a salir Muy pero muy caro Pero la calidad Casi casi De Netflix Bueno Hasta podías grabar Algo de cine Con esta cámara Algo bien chistoso De todo esto Fíjense El lente Es más costoso Que la misma cámara Que el cuerpo La cámara Tiene un costo Como de 70 mil pesos El lente Tiene un costo Como de 80 mil pesos Entonces Un lente Como estos O como el 50 milímetros Con el que estamos grabando Es muy pero muy costoso Sale más caro El caldo Que las enchiladas Pero la calidad Que vamos a tener Se la voy a poner Ahorita mismo Para que la vean No es necesario que la pongan Ahorita lo están viendo La calidad Con esta ya hemos Bluido muchísimas veces Fíjense La visión de campo Que tenemos Podemos grabar Hasta con 5 personas Y si le ponemos Este micrófono Tenemos el kit completo La combinación perfecta Como cuando Goku y Vegeta Se fusionaron E hicieron a Vegito Así es igual amigos Esta cámara Es la más perra De las más perras Y acá nos vamos a parar El cuello amigos Esta cámara Muy pocos youtubers La tienen Creo que son contados Con la mano Díganme Pónganme aquí en los comentarios ¿Quién tiene la RC? Creo que yo Se escuchó muy egocéntrico Pero no amigos Yo lo invierto muchísimo A las cámaras Porque nos dan de comer Gracias a estas cámaras Mantienen un buen de familias Para ser creador de contenido Necesitas una buena cámara Si es tú Que ya tienes Tu medio millón Tu millón Tus 200 mil Suscriptores Te recomiendo Mucho Pero mucho Pero mucho Envertirle Lo que está dejando dinero No te compres ropa de cara Ropa de diseñador Cómprate En lo que te deja dinero No se me amense Fíjense Ahorita voy a moverme Voy a dejar las cámaras Aquí Voy a ir con yo Aquí estamos grabando Con otra R6 Que tenemos Y tenemos Un lente 50 milímetros Y que su apertura Es de 1.2 Es una bestialidad Dentro de cámaras Los que conocen cámaras Saben que es una bestia ¿Verdad mi yo? Mayor la calidad Y en la oscuridad Te da mucha luz Entonces hace que Las fotos de hoy video Estén muy bien Esta cámara Es la jefuta De Canon Muchos podrían decir Que Sony Tiene una gama De cámaras Que es muy buena Y si Si lo tiene Pero yo soy mucho De Canon Aparte Ya tengo los lentes Si compro una Sony No le quedarían Los lentes Y como les digo Este lente Es más costoso Que el mismo cuerpo Que la misma cámara Algo bien interesante Yo inicié grabando Videos con una Handicam Que me costó 2.800 Y me la sacó Mi tía de Electra Y lo recuerdo bien Los pagos eran De 90 pesos Que al final La terminé empeñando Para poder comprar Una GoPro 3 Una 3 Black Lo recuerdo bien Después compré Esta de medio uso Ahorita ya se ve desgastada Pero esta es con la que Lleguemos a un poquito Más del millón De suscriptores Si me dijeran Oye Yulay Quiero ser creador De contenido Les recomiendo mucho La M50 Que les va a salir Como unos 24 mil pesos Ya con este lente Que es un 11-22 Te lo recomiendo Muchisisisísimo Y si ustedes compran El kit Con el micrófono este Van a tener Una cámara Todo terreno La Canon M50 No hay más amigos No hay más No vayan a comprarse El R6 Porque será un desperdicio Porque tienen que comprar El micrófono El lente Y los lentes Son bien caros Casi casi tienes que vender Un riñón Para adquirir un lente Este video fue un poquito Más personal Más informativo Para ayudarlos a ustedes Que quieren iniciar En la carrera de YouTube Si ustedes quieren Que sigamos haciendo Este tipo de videos Déjenlo aquí en los comentarios Dejen su like En el siguiente video Podemos hablarles De computadoras Cuál es el mejor Programa para editar videos Cuál es la mejor computadora Para editar videos En fin Sabes que yo soy Yulay Y esto para los niños Héroes Pa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!